Buenos días Reina, así es, y es que hoy les vengo a contar a todas las personas que están interesadas en adquirir los artículos escolares para el inicio de clases 2020 de sus hijos e hijas. Hoy me acompañan Jacqueline Cruz y también María José Paisano, ellas son de GOMPER Libre Días y nos vienen a compartir y hacer la invitación para esta feria escolar del 31 de enero y primero de febrero. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Venimos a hacer una invitación a todo nuestro público en general de nuestra feria, nuestra segunda feria escolar que es este 31 de enero y primero de febrero, en la cual tendremos excelentes descuentos para todos nuestros clientes. Tenemos 10% a nuestro público en general y 15% a nuestros miembros del Club GOMPER. Exactamente, y algo muy importante cuando nos mencionan Club GOMPER, esto se refiere a los que tienen la membresía, ¿verdad? Y María José nos va a explicar un poquito de cómo podemos adquirirla, ¿verdad? Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad de estar acá. Sí, le hacemos una cordial invitación para los que aún no tienen membresía GOMPER, es la oportunidad para poder adquirirla en esta feria que vamos a tener el día viernes y sábado, por tan solo 5 dólares o su equivalente en Córdoba. Dentro de los beneficios tenemos 12% en la primera compra, 12% todos los martes, 10% durante todo el año y lo más importante, el 15% en los días de feria. Así que si todavía usted no tiene la membresía GOMPER, es la oportunidad para que se acerque a las tiendas ubicadas en Managua, Masaya y Granada. Ahí con mucho gusto le vamos a estar atendiendo. Así es, estaremos en las 12 tiendas, ¿verdad? No, en la verdad, detalle, estaremos con horarios extendidos para este fin de semana, viernes y sábado. En los horarios regulares de nuestras sucursales vamos a estar de 8 a 6 y 30, los centros comerciales como Metro Centro, Sabana, Guanacaste, Plaza 11 y Veracruz, de 10 de la mañana a 7 y 30 y un centro comercial Managua de 9 a 7 de la noche. Entonces les esperamos a todos que puedan asistir a hacer sus compras porque ya estamos a puerta del inicio de clases. Así es, excelente. Recuerden que con GOMPER invertís en tu futuro profesional y usted puede adquirir cualquiera de los descuentos también con la membresía, estar dirigiéndose también a cualquiera de las sucursales, adquirir todas las promociones que están disponibles para esta feria de 31 de enero y 1 de febrero. Agradecida con ustedes, excelente, para que vaya equipado su hijo e hija para este regreso a clases. Vamos a una pausa comercial, no se muevan que regresamos con más de Revista al Día.